En el caso de Puente Genil, esta ceremonia constituye una especie de rito en el que se pone de manifiesto las saetas cuarteleras. Estas las cantan todos los hermanos de una cofradía en forma dialogada. El término cuartelero viene del hecho de que los hermanos se reúnen en los parteles generales de la cofradía en distintas noches durante la época de cuaresma. ¡Venga, venga! ¡Viva los apóstoles! 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 ¡Libre!